El beneficio principal utilizado en medicina cosmética es eliminar las líneas de expresión. Es un tratamiento muy efectivo. También se utiliza para la hiperhidrosis. También se puede utilizar cuando hay una sudoración excesiva en axilas o en palmas o incluso en las plantas de los pies también es muy útil. El tratamiento una vez aplicado para hiperhidrosis, por ejemplo, puede durar hasta 6-9 meses.